Este es un avance informativo de la Agencia Guatemala de Noticias. Logrando una cobertura en casi 2.000 comunidades en todo el departamento de Altavera Paz, el programa de transferencias monetarias condicionadas, Mi Bono Seguro, llega este viernes a la aldea Chiquichí, en San Pedro Carchá, de este departamento. Cientos de pobladores ya se encuentran a la espera del presidente Otto Pérez Molina y autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, que harán la entrega simbólica del bono, que permitirá a las usuarias verapacenses tener acceso al Servicio Bancario Nacional y la oportunidad de contar con una opción de ahorros. Por lo que con la entrega del bono se espera atender a más de 380 comunidades, que contemplan más de 15.600 usuarias. Reportó desde la aldea Chiquichí, en San Pedro Carchá, Altavera Paz, para la Agencia Guatemalteca de Noticias, Silvia Chuta. Este fue un avance informativo. Agencia Guatemalteca de Noticias.